Hace ya más de 90 años que siento en mi proa el contacto con el mar. Desde que nací, supe que mi vida sería intensa. Soy marino, maestro y embajador. Soy Juan Sebastián Elcano. Un bergantín goleta con muchas engladuras tras mi estela y alma de gran explorador. Sigo los pasos de Elcano, navegante de Getaria que en 1522 cambió la historia de los mapas de navegación al completar la primera vuelta al mundo. Bienvenido a bordo. Por mis sollados y cubiertas he visto pasar a todas las generaciones de futuros oficiales de la Armada Española. Muchos, 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 más de 6.000 guardiamarinas. Mis angustos camarotes se llenan cada 6 meses con 70 nuevos alumnos para aprender el noble oficio de la mar. Este crucero de instrucción para mí ha sido una experiencia de por vida. En la vida me hubiese imaginado que yo iba a estar aquí 6 meses a porto de Juan Sebastián Elcano, cruzando el Atlántico a vela. Estos 5 meses medio suponen un antes y un después porque te hacen madurar. Marca un poco ese punto entre estar en la escuela como una especie de burbuja y lo que es ya estar en la flota de embarcados con dotación. Soy un pequeño mundo que navega. Una ciudad en miniatura que acoge a 250 tripulantes. Lo primero que hacemos es una revista de policía en la que el capitán de la compañía de guardiamarinas nos hace una revista del uniforme comprobando que está todo correctamente limpio, planchado. Y a partir de ahí ya a las 8 comenzamos las clases. Ellos son mi esencia, mi razón de ser. Fijaos, están llenos de expectativas. Son tan jóvenes. Hemos estado navegando, visitando distintos puertos y sobre todo formándonos como futuros oficiales de marina. Vivimos tiempos modernos, pero para mí, rodeado siempre de mar, el tiempo está detenido. Volver al pasado y aprender a observar el cielo, aprender a navegar a base de situarnos, haciendo la observación del sol o de las estrellas, es algo que antiguamente lo hacían así. No había ni GPS ni nada. Nuestra vida en la mar está siempre a merced de los vientos. Cuando hay que enderezar la derrota, el chifle del contramaestre marca las órdenes. Maniobra general. Un mariner hoy en día yo creo que tiene que aprender a trabajar en equipo, a saber convivir con sus compañeros, siempre fiarse del mando y confiar en los demás, tanto para arriba como para los compañeros como hacia abajo. Pudiera parecer tarea fácil, pero créanme, no lo es. Más de 150 personas trabajan al unísono y cada uno tiene su misión. A veces toca arriar, otras aferrar. Así las velas de mis mástiles recogen el viento que me abre paso en alta mar. El barco tiene cinco palos, los cuatro que tiene verticales más el bauprés. Tienen nombre de antiguos buques escuela que se utilizaban en la armada para la formación de guardia marinas. Cuando se da la maniobra general para dar todas las velas, la silueta que dibuja el cano es preciosa. A la madre hay que tenerla siempre un poco de respeto porque impresiona y toda la fuerza de la naturaleza te puede jugar una mala pasada y tener días mal. Después de comer por la tarde, la actividad para un poco y ya tenemos tiempo libre. El que quiere hacer otra doble sesión de deporte puede. Aprovechamos para estudiar. En la cámara de guardia marinas es donde pasamos el mayor tiempo. Todas las comidas las hacemos allí. Clases, conferencias profesionales. Muchas veces hemos visto pelis. También estudiamos allí. Es nuestra biblioteca. Y se hace un poco de convivencia sobre todo. A bordo siempre hay ajetreo. Pero también mis grumetes encuentran huecos para relajarse y desconectar. Mi entrada en cada puerto es como una gran fiesta. Me siento muy querido. Soy la embajada flotante. Un trocito de España que navega. Aquí recibo a mis invitados. Bienvenido a la cámara del comandante. Donde están mis tesoros. Regalos que he ido recibiendo a lo largo de mis travesías. En el camarote del fumador, custodio más de 50 llaves de las ciudades que he visitado. El concierto que celebra la banda que tenemos aquí a bordo es algo significativo en el día. Porque marca el final del día. Ameniza la navegación. Y toda la dotación se reúne alrededor del Alcázar. Aplaudimos, cantamos. Rompe esa rigidez del día. Desde el mascarón de Proa, escucho romper las olas bajo la mirada de Minerva, mi guardiana. Cuando llega la noche, el barco sigue navegando y nunca duerme. Siempre hay gente de guardia. También se realizan trabajos. Preparan al barco para la navegación al día siguiente por la mañana. Cada noche, desde la media al alba, baldean mis cubiertas con agua de sal. Al ritmo vivo del chifle. Aún no lo saben. Pero pronto van a descubrir que este crucero que hemos hecho juntos les ha transformado el alma. Navegar en el Juan Sebastián el Cano es algo único. Cuando sea oficial, si tengo la oportunidad, me gustaría regresar y vivir ese crucero de instrucción desde otro punto de vista que tiene que ser completamente distinto. Me gusta mucho Navegarabella y este barco me encanta. Yo creo que es por los años que quiero. No sé, me gusta mucho. Este es un momento muy especial para todos. Después de tantos meses fuera de casa, están deseosos de desembarcar. Se van con una mochila llena de intensas vivencias, de enorme esfuerzo. He cumplido mi misión. Ya formo parte de ellos y ellos de mí. Hasta pronto. Buen viento y buena mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!